No te escuché cuando dijiste Esto va de mal en peor No te creí cuando repetiste En la próxima yo me voy Pero ya sabíamos que había pasado No había pa' dónde avanzar Yo estaba preparado pa' sumir este final Volví para la noche, volví pa' la bebida Volví pa'l mal de amores Ahora paso de gira No importa la hora Si es fin de semana me duermo de día Volví para la noche, volví pa' la bebida Volví pa'l mal de amores Ahora paso de gira No importa la hora Si es fin de semana me duermo de día Volví para la noche, volví para la noche, volví para la noche No te escuché cuando dijiste Esto va de mal en peor No te creí cuando repetiste En la próxima yo me voy Pero no sabíamos que podía pasar No había pa' dónde avanzar Yo estaba preparado pa' sumir este final Volví para la noche, volví pa' la bebida Volví pa'l mal de amores Ahora paso de gira No importa la hora Si es fin de semana me duermo de día Volví para la noche, volví pa'l mal de amores Ahora paso de gira No importa la hora Si es fin de semana me duermo de día